Ya, van a entrar los violines segundos. Maite Flores, adelante por favor. Un aplauso para la realidad. Mía Ramírez. Mateo Gómez. Emilia Donoso. Kimberley Jorquera. Josefina Polch. Tremendo, ¿verdad? Vanessa Regla. Y Adelina Cebedo. Aplausos. 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 Lo que acaban de hacer ellos es la melodía primera que se prendieron este año Ah, se me olvidó decir algo importante Bueno, lo dije anteriormente Ellos no sabían tocar, ¿cierto? La primera melodía que se prendieron formalmente fue esta, y ese es su saludo para ustedes el día de hoy Todos van a tocar eso y después van a ver algo más Ya, vamos a lo que leen es primero Marcial Tapia Beatriz Ávila Ah, tiene barra Lía Borrego Yo diría que fue la primera en matemáticas Amanda Rifo La señorita Catalina Pérez Tomás González Javiera Godoy ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ahora a ganar su entrada, las violas, el señor Bastián Cofré. Entre paréntesis, Bastián, el único que sabía tocar en este grupo de orquesta, el único, porque él participa en otra agrupación externa al colegio. Felipe Belmar, nuestro presidente de la orquesta. Vania Hernández, Antonella Acevedo, Sebastián Gutiérrez y nuestro más nuevo integrante, Javier Hernández. Ahora a ganar su entrada, los violonchelos, la señorita Javiera Manosalva. Manuel Molina, Tiare Fuentes, Isidora Hernández y la más pequeña de nuestros chelos, la señorita Emilia Castro. Ella tiene un chelo especial porque es para su edad, es más pequeñita. Gracias. 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 Lo que pasa que me cuesta es transmitir a lo mejor esa alegría que siento el día de hoy. estoy realmente muy orgulloso. Estoy realmente muy orgulloso, muy contento. Gracias por estar acá, don Sergio, Daniel, señora Carol, equipo directivo, padres apoderados, niños. La verdad que soy un convencido de que el ser humano es un ser multidimensional, lleno de talentos y basta con darles las oportunidades para que desarrolle ese talento y se despliegue todo ese hermoso potencial que tenemos. Gracias. Lo que vamos a ver hoy día es producto de eso, de un colegio que brindó las posibilidades, de familias que apoyaron, de chicos y chicas talentosas y fundamentalmente de un líder, de un maestro, como el profesor Jorge Molina, para quien pido un fuerte fortaleza. Muchas gracias y yo me voy a sentar también al igual que ustedes a disfrutar. Que estén muy bien. Gracias, profesor. Fíjate. Aplausos. Aplausos. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo difícil de aquí, y sincronizar esto matemáticamente que sea perfecto, es dividir las voces. Por ejemplo, acá tenemos los violines primero que hacen algo que los violines segundo no hacen, o al revés. Y la conversación entre los instrumentos es bastante interesante y cuesta mucho entender si uno no la explica. Por eso la idea de esta presentación inicial, y la quise hacer en el colegio, no en otro sitio, y con ustedes, con los apoderados, con los alumnos también, para que se entienda un poco esto. Entonces, las violas también hacen otras cosas, pero sincronizar, chelos, que hacen otras cosas, el contrabajo que hace otra cosa, y hacerlo de una manera que suene una sinergia musical, cuesta mucho. Y por eso voy a felicitar a cada rato a estos niños, porque la verdad es que me tienen bien sorprendidos. Así que, este señor que está parado aquí al lado mío, en el año pasado, en esta fecha, ni conocía el violín. Y él, ahora, es el primer violín de la orquesta. ¿Quién es el primer violín? ¿Cuál es su labor? Que está en proceso de aprendizaje, es que si yo me enfermo, él algún día pueda dirigir la orquesta. ¿Se entiende? Va a ser como subrogante. Entonces, tiene que calmar la pasión un poco, porque mi compadre aquí es un poco ansioso. Pero la orquesta le ha hecho bien. Está tranquilo. Y hoy día él va a tocar solo. Va a mostrar algo de solista. Es algo inicial. Es una música del barroco, de Juan Sebastián Baja. Genio de la música. Y es una obra, un minuet. Minuet número 3, de Juan Sebastián Baja. ¿Llama tú? ¿Está listo? Bien. ¡Gracias! 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 Ahora voy a mostrar un poquitito lo que explicaba antes que tocara Marcial, lo que significa tocar distintas voces, ¿ya? Voy a parar la orquesta para explicar, que ahí vamos. Los primeros violines tocan una melodía, los segundos tocan esa misma melodía pero en una forma de canon, después, entran después, pero tocan lo mismo, segundos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y las violas hacen otra melodía. ¡Gracias! Y ahora el contrabajo y el cello hacen otra cosa. Y ahora vamos a ver cómo suena todo junto, a ver si resulta. ¡Gracias! 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 Dada mi experiencia de arte, carrete y musical, la verdad es que estoy bastante sorprendido con ellos. Porque su afinación, su sincronización, aunque yo llegué con el pelo negro este año, pero ya lo tengo blanco, pero no importa, pero están tocando bien, eso es lo que importa. Así que ahora vamos a presentar un arreglo, una muestra también, de una querida folclorista nuestra. A ver si la reconocen por ahí, la melodía va a estar escondida, a ver si alguien reconoce algo. No es un tema muy reconocido de esa señora que hablo, pero vamos a ver quién la reconoce. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a ver. Los niños están en el colegio, obviamente, y el aprendizaje que han tenido es a través de su organización, dentro del establecimiento, este año inicialmente, pero ahora vamos a escuchar a una señorita que está estudiando la carrera, para que ustedes sepan que esto también se puede estudiar en la universidad. En Chile hay, en Santiago hay dos conservatorios, tres conservatorios grandes, de la Católica, de la Chile y de la Universidad Mayor, que la Universidad Mayor la está llevando porque tiene muchos profesores extranjeros que han subido mucho el nivel en Chile. Y también en Valparaíso, en Concepción, en Valdivia, en la Tierra Austral también hay un conservatorio de música, ya donde se estudia esto, y esta niña hoy se presenta para mostrarle un poco lo que es estudiar la carrera, porque ella también partió acá, partió cuando era más chica que Lía, que Lía va en tercero el día, ¿cierto? ¿Ustedes dos van en tercero? Ya, Sofía tenía, iba en segundo. De hecho, se sentaba en esa sillita y los pies no le alcanzaban el suelo porque era muy chiquitita. Y ahora, ella está estudiando la carrera, y está ahí del extranjero, todo ese cuento, pero este es el viaje del instrumento, o sea, a nadie aquí le podemos decir que no sueñe. Los sueños se pueden hacer realidad, ¿ya? Y el violín o estos instrumentos los podéis ver a conocer el mundo, uno nunca sabe. Yo lancé la primera piedra, no sé qué iba a pasar, no tengo la bolita de cristal para ver qué iba a pasar en el futuro con cada uno de estos míos, yo no lo sé, ¿me entienden? Pero quiero ahí dejar ese bichito de la inquietud, porque la cultura, está bien, estamos inmersos entre las matemáticas, la música es matemática, lo dice Pitágoras. El lenguaje es muy importante, la historia, si no, no tenemos ni pasado ni futuro. Es presente, no hacemos historia, hoy día estamos haciendo historia. Entonces, sin mayores preámbulos, vamos a escuchar a Sofía Molina, no sé si alguien la conoce acá, ¿se la ha visto alguna vez? Ella actualmente estudia con la solista de la Orquesta Sinfónica Nacional, y eso. Lo que va a tocar Sofía también es del barroco, recién mi querido Marcial interpretó una obra de Bach, Bach es muy complejo, y es un minuet lo que tocó Marcial. Sofía va a tocar una lliga, que es una danza muy virtuosa, muy difícil también, y ahí escucha la puesta. ¡Gracias! 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 A ver, antes de terminar, porque todo inicio tiene un final, nuestro director provincial quiere dirigir algunas palabras hacia los alumnos, el señor Sergio Baezo, el señor Sergio Baezo. ¡Gracias! 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 Hola, buenos días. Buenas tardes, señor. ¿No es cierto? ¡Gracias! ¿No es cierto? presentación artística musical tan hermosa como la que estamos viendo ahora así que cuesta un poquito primero que nada felicitar al director a Jaime Muñoz porque para poder llegar a tener estos productos, estos resultados hay que tener desde la mirada de la gestión directiva de un interés educacional, también una mirada que diga bueno, aquí queremos desarrollar también el arte, la música y eso tiene que ver con la gestión así que me parece bien el colegio tiene ya una data relativamente larga de revisión con respecto al trabajo musical eso también lo sé, bueno también conocemos al profesor Flor Chimonina que también quiero felicitarlo porque él en esta área de las orquestas de cuerda también tiene una tradición importante ya, un legado que está dejando no solo con el trabajo que vemos con Sofía, ¿no es cierto? que es espectacular y que después después vamos a decir, yo la conocí yo la vi escuchar, la vi tocar acá en San Antonio cuando la veamos después, ¿no es cierto? en las redes sociales muy lejos de acá sino también con todos los chicos y chicas que han pasado acá, ¿cierto? en el colegio y que han tomado un instrumento musical de cuerda y han logrado llegar a estos productos felicitar a los niños y las niñas que están acá detrás mío y también a los que están acá de testigos porque en el fondo esto también como hablaba de los sueños Jorge es verdad, digamos o sea cuando uno tiene ganas de hacer algo es cosa de intentarlo lo peor que puede pasar lo peor que puede pasar es que no resulte pero ¿qué va con eso? si la vida tiene fracasos y tiene éxitos hay que aprender de los fracasos para después lograr éxitos eso es todo pero no denle miedo a esto porque los chicos y las chicas al perder el miedo ante el instrumento logran, ¿no es cierto? lo que estaba diciendo Jorge que en un periodo corto de tiempo la mayoría de ellas están llegando a un nivel bastante, bastante interesante y decirles a los apoderados ya los apoderados sobre todo, ¿cierto? que están acá también que esto es un me imagino que han sido testigos en la casa también porque el instrumento se lo llevaban o sea han sido testigos entonces de que a veces son horas de ensayo esto es difícil no es fácil pero es muy bonito es muy hermoso o sea tener un hijo una hija que haga eso en realidad te llena de gozo el corazón así que disfrútenlo aprovechenlo da lo mismo si va a ser una carrera o no va a ser una carrera o si lo va a trabajar en esto no es para eso es para que lo acompañe en su escolaridad y en su vida ahí verá cada uno cada una hasta donde quiere llegar pero en el fondo esto es muy hermoso así que felicitaciones a todos como comunidad escolar porque realmente la orquesta de cuerda del Cristo Santo está muy bien muy soledad felicitaciones gracias tengo que bajar el micrófono porque nada que hacer así me hicieron bueno para terminar un arreglo instrumental que yo hice del himno de la alegría de Beethoven saqué varias partes del himno original que son bastante difíciles algunos para orquesta porque es un himno profesional la obra original duraba una hora 20 y ellos van a tocar dos minutos de la obra entonces se llama el himno de la alegría yo creo que alguna vez han escuchado eso ¿quién lo ha escuchado alguna vez? el señor ahí están levantándonos bueno los niños de acá bueno ese himno el compositor Beethoven lo hizo completamente sordo él se quedó sordo a los 30 años y cuando estrenó esta obra de 1700 y algo estaba absolutamente sordo y era un genio imagínense un genio había que escribir para cada instrumento y no poder escucharlo yo no sé cómo lo hizo de verdad entonces él entregó el himno de la alegría al mundo y un himno que ya tiene más de 300 y tanto años y todavía la gente lo escucha y lo reconoce no sé por qué pasa y eso no sale en las redes sociales ni en las radios entonces está esa magia y recién Sergio decía los sueños hay que soñar los sueños son gratis ¿sí o no? ¿sí? nadie nos puede decir que no algo si uno quiere y le da y le da y le da y los persigue ahora si esto lo hace feliz hacerlo acá esa es la idea si los niños son felices y están aquí todos y vienen los ensayos hacemos convivencia jugamos etcétera etcétera es porque están contentos ¿no? si no no estarían acá así que es importante eso así que antes de terminar gracias a los apoderados muchas gracias por la paciencia como decía aquí el señor Sergio seguramente en la casa se me atembulla los muchachos ¿no? entonces muchas gracias y para terminar entonces himno de la alegría me voy a sacar la partitura todo esto que está acá en serio todo esto que está acá es la música que vive para todos ahora la voy a guardar porque ya tanto que la hemos sellado no me hagan se me voy en los entradas pero para que tengan una idea todo está plasmado aquí esto es matemática ¿no? ¿sí? ¿no? ¿sí? ¿sí? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!